Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Me escribió esta palio y yo cuento palio Bellaquera me tuiteó hasta que no me mencionó Yo sé que nos olvidó aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Yo la mataba a toaditas con tu flow Tú eras una sicaria Espero que no piches y un día ando dando vueltas por tu área Puedes tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, con mojada, cuando llamas Esta noche, por video, te sientes que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo, lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Aunque no te pueda tocar Me va a dejar con las ganas, me la va a quitar Tócate, tócate, tócate Que yo era lo mismo desde el otro lado Tócate, tócate, tócate Tú no sabes, esta es la que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te vea, te voy a ver Cuando te vea, te voy a acostar Rau, 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 Leandro Ey, yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Rau, 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 Rau